¿Qué es el paisaje norteafricano? Realizado por hacer uno de sus tres viajes, está aquí como corresponsal de guerra la primera vez, quedó auténticamente fascinado, seducido, un gran paisajista, de ejemplo de Casapón, y sin embargo es un gran paisajista con una gran libertad y de alguna manera fue realmente el contacto con esa otra cultura la que produjo esa impresión, esa libertad, esa renovación. En su título. En la exposición además son 84 piezas, van a poder ver varias obras maestras de algunos de estos autores, de fortuna, hay varias afortunadamente, incluso también las que son, podríamos decir, más humildes, porque realmente es un auténtico maestro, la acuarela, la acuarela del paisaje, por ejemplo, y hemos hecho en este repertorio de pintura española, con además de género orientalista, los hemos hecho y además con autores franceses, con Deodan, que también está presente en la colección Fernández del Museo, con José Lecón, de la cual es el verdadero pionero de este reino, que también está presente en su viaje a Marruecos en 1832. Y junto a ello también van a poder ver algunas piezas de estos artistas, que a estos artistas les sirvió inspiración, como puede ser una jaumba desde la mercantilada de Olambra, o joyería, como parece al Museo de Antropología Nacional, con una, con una estincarga, que construyó probablemente también en el Museo de Antropología Nacional. La exposición está realizada desde secciones e introduce al espectador, a través del paisaje, en este mundo que fue el mundo de fascinación, que triunfó en la temática también de pintura como una literatura durante la cierta mitad del siglo XXI. Para mí es un orgullo, porque este es el único museo que existe en el mundo, con una colección tan andaluza, tan desintensivo de viviente, para disfrutar completamente. Y trae a través de este siglo XXI, que hay acercado a los otros a su mano. Muchísimas gracias a todos. Gracias por ver el video.